Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Ahora producción me está diciendo, yo no sabía que esto iba, en serio, vale, yo no sabía que esto iba. Me tienen unas preguntas para vos, no sé si las aceptas o no. Ok, porque no las aceptaría, me pusiste nerviosa. Porque no las aceptaría. Vamos a ver qué dice, mira yo no la hice, yo solo soy la presentadora. Qué nervio, producción, qué es esto, producción. Nada más que la verdad dicen por ahí. Preguntas, doble sentido, curiosidad, vamos a ver. Nombre completo y edad. Valeria Sánchez Hurtado, 31 años. Soltera, casada, en busca. Casadisísima. Perros o gatos. Perros. Campo o ciudad. Ay, campo. ¿Cuándo fue tu primera vez? Del beso. Mi primer beso fue como a los 14 años. ¿En televisión? Ah, en televisión, yo pensaba que mi primer beso, la gente siempre quiere saber cuándo fue que te hiciste tu primer beso. En televisión, ¿cuándo fue tu primera vez en televisión? En televisión, fíjate que como a los 8 años hice un comercial. 8 años, wow. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Wow, un delfín. Un delfín, ¿por qué? Me gusta verlos, son como animales muy alegres, como que platican, como que interactúan, tiernos, libres. Me encanta. Ahora bien, ¿algún apodo de cuando eras pequeña? Valeriana. Valeriana. De ese que me acuerdo. ¿En la cama o en el comedor? En el comedor. ¿Ahí comes? Sí. Excelente. ¿Con qué edad te quedarías para siempre? Creo que ahorita, fíjate. ¿Ahorita tu edad? Ahorita, mis niños chiquitos todavía están conmigo, me siento joven, me siento todavía con energía, ya sabes, como que es un buen momento creo. ¿Cantas en el baño? Sí. Uf, sí. Y perreo en el baño también, cuando la música, cuando tengo buena música. ¿Lo das o lo prestas? Lo doy. ¿El corazón? Sí. Bárbaro. Soy una nadadora alegre. ¿Cómo te describís en tres palabras? Creo que soy una persona bastante sensible, soy espontánea y creo que soy bien divertida también. Excelente. Me gusta mucho dar bromas. Ahora bien, ¿durante tu vida has sido infiel? ¿Qué no? Nunca. Déjame, no. ¿Nunca dices? Sí, de pegárselas a alguien, no, a ningún novio. ¿Tienes algún crush? Sí. Sí, sí, sí. ¿Dario? No, no, hasta ahí se... No, 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 pero son internacionales, no importa. Claro, no importa. O sea, Chema no se pone celos, él sabe que amo Enrique Iglesias, es mi amor, Ryan Gosling. No, es que tengo varios. Él conoce mi lista y él está bien al respecto. Chema, así que tranquilo, no hay falla. Tan largo, tan largo. Ahora bien, ¿te ha gustado más de una persona a la vez? Sí. Sí. Te quedaría. Si pudieras tener la oportunidad de viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Iría, creo que al futuro. Al futuro. ¿La parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta, mis ojos. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Qué es más importante para vos, el juguete o el juego? Mmm, el juego. El juego. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿De un novio? No. ¿De mi esposo? Sí la pensaría porque ya hay otros factores de por medio. Ella es la familia de por medio. Excelente. Valeria, muchas gracias por haber aceptado el segmento de Pimpón.